Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora a continuación vamos a ver dos imágenes nuevas de lo que es la máscara transformable de Optimus Primal precisamente de Transformers Rise of the Beats y bueno, acá podemos ver precisamente la parte frontal del empaque de la caja de esta máscara transformable de Optimus Primal y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver precisamente la parte posterior del empaque de la caja de este mismo Primal en versión máscara y bueno, y esa era en toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, comifuera, chao